¡Suscríbete al canal! Si una de esas tres cosas no la tienes, no puedes hacer un viaje. Y casi es muy raro la persona que tenga las tres al mismo tiempo. Pero fíjate que la gente también que es desconfiada y te es tan ventajosa, le va bien por un tiempo. Como los malandros, los cárteles, los políticos. Les va bien por un tiempo, pero esa suerte o esa ventaja no es permanente. Porque se llenan de enemigos, de mala vibra. Pues este también, no sé si... ¿También tiene los de Apolo adentro? ¿Si es el odio? No. Y tiene bonito color el... Se ve que el trabajo lo hicieron fino. ¿Cómo te llamas? Hola, Manuel Miranda. ¿Eres de con mi amigos? No, pero habéis viajado con ellos. ¿Sí? Porque veo que traen muchos stickers aquí. Vi el de con mi amigos, los Xochibols. ¿Perdones a algún club? O eres... Independiente. Eres aficionado de todos. He acompañado aquí. Fui a Querétaro. Con mi amigos a pasar con el sitio Xochibols y hermanos a la Mexicana. ¿Y estos antiguos stickers de adentro? Fueron del anterior dueño. ¿Era como gringa la camioneta? No es nacional. Y le llevaron a camperizar al... ¿Al gabacho? No en... Laredo. Porque esto de Yosemite es un parque. Yo conozco este parque. Yo hice un tour de todos los parques nacionales en Estados Unidos. De Yellowstone, Arcos, este... Monte Rochmoor. Me los recorrí. Hubiera tenido una combi y hubiera sido feliz. Lo hice en un Volvo. Sí, aquí está de más y de este lado igual. Ah, mira qué bonita la tienes. Esta está bien arregladita. Te iba a preguntar sobre esto. Esto, ¿tú lo... ¿Ya lo trae a la combi? Sí. Y todo esto marca en la factura. Marca, bueno, todos los muebles, el... Todo lo que trae aquí lo marca en la factura. ¿En la factura? Me trae una factura de... De fermer. ¿A poco? Ah, mira, trajo usted dice hasta un cajón. Oye, qué bonita está. Se ve como muy completa esta cosa. Como que le invertieron mucho tiempo y mucho dinero. Sí. Porque cada cosa cuesta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Le felicito. Estoy viendo su combi, que es una camperización bien hecha. Porque no uno camperiza cosas, nomás a lo puro. Ah, mira, ahí está alta. Fíjate que esta sí es para un viaje. Para... O sea, me refiero, espaciosa. ¿Tiene refrigerador? Sí, trae su... Tiene su refri, su... Su estufa. Todo funcionado. Su lavabo. Pero esto es de agencia. Esto no es hechizo. Es como que lo venden. Se llama custom made. Como que está hecho, pero no es cuando uno pone una estufa de trooper y uno con la de plástico. O que la gente pone cosas solo. Esto yo siento que sí es hecho como los Dometic. Los baños, son marcas de camperizaciones, por lo que puedo ver. El refri aquí trae... Con permiso. ¿Qué pasa? Aquí trae su... Un sticker del 77, 76, cuando la camperizaron. Y le sirve el refrigerador. No funciona. ¿Y la usas? O sea, ¿tú te atorreas con ella? Sí, no, solo con la familia. Aquí echas tus cervecitas. Sí. Oye, pero está bien completa. Es raro ver una camioneta bien completa porque siempre... Eso también le funciona a su agüita. Creo que una como esta vi que la vendían en internet. No es esta, pero era como color cremita. Está bien altita. No sé si la viste. Eh, no. Este yo se lo puse. Este se lo puse yo. La tele también le funciona. Aquí está su maletera. Maletas. A ver, con permiso voy a subir. Porque todo es de la época de setentera. Sí. Aquí le caben muchas cositas. Sí. Aquí está su tocador. Su clóset. Para maximizar espacio. Aquí todo es espacio. Nada más que no he hecho algo que hacer. Aquí trae... Ah, tu salacenita. Ahí sí. Aquí traemos cositas de... Te ocupamos cuando salimos. Aquí trae un galoncito de... No, son 12 galones para el agua. Para el lavabo. Y mira, así se ve que es original. Tu toallis. Una pequeña cocinita para hacer. Resuelve para hacerte una... Y su extractor lo ponados en la lección. Bueno, le funciona. Pero no tiene las... Aspas. Ah, que sí es medio necesario. Sí. Está muy bonita. Y acá arriba está el otro maletero. Y la otra cámara. O sea, es como la Westphalia. Dos camas. Aquí es como que sí está uno medio plastrofóbico. ¿Cómo se llama los que no pueden... Ay, se vuelven locos, yo creo. Aquí está. Aquí llega la cama. Aquí tienen los topes. Y sí está bien porque dicen, caben dos personas, pero no bien. Yo he dormido en combi con dos. No se puede uno voltear. En cambio, cada quien es individual. Ahí sí. Aquí, bueno, aquí se queda mi hija cuando salimos. Arriba. Y aquí nos quedamos tres. Tres. Ajá. Mi esposa, mi otra hija y yo. Y esto también es setentero, fíjate. Sí. Todo lo que... Yo no lo marcan la factura. Ajá. Todo lo que... Muy bonita, caben. Y aquí ya hacemos un comedorcito. Este sí es un RV. Aquí hacemos un comedor. De hecho, íbamos a visitarlo a Mazatepec. No es que nos ganó. Sí, pues ya me viene por... La Ibera ya. Ahora sabes a dónde voy? A La Baja. A La Baja. Sí, sí, sí he visto. Sí, mucha gente quiere ir para allá. De muchos lados quieren irse a La Baja. Está bonita, fíjate que está bien hecha. Esto fue algo bien hecho, pensado. Lo bien hecho cuesta dinero. Cuando uno improvisa cosas, hechizas, uno se nota cuando los muebles son hechizos, las cosas son hechizas. Y la función al final termina siendo hechiza. Eso yo lo he aprendido con la experiencia. Aquí está. Sí. Sí. Aquí puedes trabajar, comer. Pues llévate esta a La Baja. Mira, para que uno haga tres cosas... ¿Cómo te llamas? Manuel. Para que uno pueda hacer tres cosas en... Una cosa importante es que ocupas tres cosas al mismo tiempo. Salud, dinero y tiempo. Si una de esas tres cosas no la tienes, no puedes hacer un viaje. Y casi es muy raro la persona que tenga las tres al mismo tiempo. Yo conozco mucha gente que dice, yo quisiera, pero no tengo el tiempo. No me dan permiso en mi chamba. O te dicen, bueno, yo quisiera, pero no tengo la lana. O te dicen, no, pues estoy enfermo. Estoy en tratamiento, pues no puedo. O no me siento bien. Sí, de hecho, quisieras hacer un viaje largo en esta. Bueno, ya la dejé, motor, todo para llantas. Y aquí está la nubreta. Y se ve como, David, se ve como muy, muy gruesecita. Sí, al dormir sí está. Bueno, realmente sí es una matrimonial, si la medimos. Tres y caben buenas familias, sí. Sí, aquí nos quedamos mi niña, mi esposa y yo. Ya que fuimos con conviamigos a Veracruz. Creo que Francisco ya no está en ese club, ¿no? El contador. No, bueno, ahorita está Miguel. Miguel Vallejo, ¿no? Ellos siempre han sido de combi esos muchachos, toda su vida pura combi. Sí, me han invitado a ir con ellos. ¿Sabes qué combi a mí me gusta mucho, mucho, mucho? La combi de Alex, la tapatía, una rojita. Alex, el que de la panadería. No sé si lo conozcas. Ahorita que te enseñe una foto vas a recordar. No, yo no la conozco. Es una combi rojita, bien bonita, una split. Ah, ya. Sí, sí, de hecho se lo apreció ahí en el auditorio. Le digo que se la vendía. Ajá. Sí, sí. Después ya le daba yo el dinero y después dijo, no, ya no me acuerdo de eso. Sí, está, no, está muy bonita. Sí, ya sé cuál es. Sí, esa combi. Esa combi. Esa es su asientito, es como un tambito, ¿no? Sí, recortado. Ajá, está bien hecha esa combi, está muy bien hecha. Ah, mira. Y te digo que la pintura, lástima que estamos aquí medio castigados, si no, quisiera ver cómo funciona esta cosa, porque me falta eso para mi combi, para esa Westfalia le falta una. Esta sale dos metros. Tiene patitas. Se detiene aquí, una aquí. Hace una especie de espuadra. Y baja aquí la otra. Voy a comprarle una, estoy viendo cuál comprar, porque hay unas que se extienden así, que no tienen patas, como las toldos de los restaurantes, no tienen patitas, pero donde hay viento sí se lo lleva, como en las playas. Sí. Esta nos ha tocado y no, sí se agarra bien, de ambos lados de aquí. ¿Cuánto tiempo la has tenido? Tengo medio año con ella. ¿Apenas? Sí. Ah, o sea, tú la compraste y así. Ya la compré yo, lo único que le he arreglado, bueno, le he puesto la tele y le he arreglado su motor, no es corto, está sucio. Es un 1600 ese motor. Sí, es el original, se podría decir, no es que está sucio. Casi no la agarró. Pero tienes otro carro para la semana. Sí. Esta nomás es pacote. Por eso ayer no pudiste venir. Correcto. Mucha gente. A visitarlo en la combi. Mucha gente me escribió ayer, me trae un mensaje, dice, oye, te deposito lo de la bici, voy por ella, voy por ella. Mucha gente. Le dije, no, ya se la vendió un chavo que viene mañana. No quiero ser majadero, aunque no me deposito, pero confío yo que. No pude ni dormir, me levanté dos y media, a las cuatro de la mañana. Para que no se hiciera tarde. Es que ahorita voy a salir, voy a ir a un mandado. A las nueve iba a salir, por eso quería ser puntual. Y esta es una lancha, tiene su motor a gasolina. ¿A poco? ¿A quién se la compraste esta? ¿O dónde la compraste? La compré en Toluca. ¿Cómo? ¿Es una lancha? Es una lancha y me dieron su motor de gasolina. Motor de gasolina. ¿Pero cómo se hace? ¿Se abre? Esta está certificada por la costera de Estados Unidos, de Norteamérica. Trae una plaquita, trae dos placas. Esta ya la bajé una ocasión y lo único que hace es, bueno, está así. ¿Como una mariposa? Se abre, pero el motor no sé cómo vaya. O sea, ¿no la has calado todavía? No, no la has calado. Yo ahí tengo una canoa también que compré. Ah, pues aquí está. Y tengo el motor, el tanque, porque le robaron el motor. Esa la he usado, tengo hasta la vela. Llevo una vela. Esa trae su motor y su, que es volante, no sé cómo se le llama. Es timón. Fíjate que uno lo que quisiera, Fernando, ¿qué llamas? Manuel. Manuel, perdón. Lo que uno quisiera en la vida más es tiempo. Uno tiene tantas cosas, tantos sueños. La vida es como tan amplia y uno tiene tan poca que no da para mucho. Ayer le decía a Jere, o te pones a hacer lana, o crías hijos, o haces tus sueños. Porque no se puede todo, como que tengas tu familia, que tengas dinero y que hagas tus sueños. Es muy difícil que alguien tenga las tres cosas. Por eso hay gente que no tiene familia y va a buscar sus sueños. Otros se van a puro dinero, a hacer lana, a hacerse comerciantes o empresarios. Y otros, pues, a hacer una familia, a crear sus niños, como se pueda. Entonces digo, qué injusto es la vida que no nos deja como hacer muchas cosas. Como tener tu familia, hacer tus sueños y tener lana. ¿Verdad? Entonces, esto debe haber costado cara, porque mira, todo eso, esto también lo tiene aquella. Esa cosa tiene todo. Es que ahorita viene el mecánico. Bueno, al ratito, a ver si la puedes abrir. Que tiene un detalle aquí con la puerta. Es que te quiero también enseñar esta cosa, que esta también es una chulada. Pero no sé, ándale ya. Algo le falta aquí que no cierra bien, le van a arreglar eso. Mira, esta cosa. Le falta el... Le falta el... Un buje. Sí, el valero. Aquí le falta el valero. Exacto. Van a traerme esas cosas. Más que... Mira. No sé si la hayas visto cuando la... Nada más la veía de afuera. Yo tenía ganas de verla. Lo mismo que tiene la tuya, pero en otro estilo. Mira, aquí tiene su garrafón de agua. Lo mismo que tú tienes. Bueno, allá abajo tiene un garrafón de agua. Acá tiene su pijamero. Para meter todas las chácharas. Ropa. Yo ya cargué todas mis cosas allá. Para empezar igual a llenarla aquí de cositas. Esta, según vimos la historia, venía de Canadá. Aquí para unos trastes. Aquí para algunas cosillas. Y también le funciona su estufita y su lavabo. Igual. Avienta igual. Se le prende por aquí. Lo que creo que no sirve es el refri. Es lo que creo que no sirve. Y sí me gustaría que sirve para tener las cervezas bien frías ahí. Pero este no sé si se puede reparar. Yo lo que estaba pensando en última. Comprar un refri de Liverpool. Hay unos chiquititos. Y se lo metí yo adentro. Para no quitar el mueble o no modificar. Porque no sé quién me lo pueda reparar. O checarlo. No me hagan falta más. Pues ni siquiera, este, ni siquiera le he calado. Esta también, mira, estos, estos giran. Se giran para allá. ¿Aquí hubo otra mesa? Sí, hay otra mesa allá. El otro día le levanté la tapa. No sé si viste. Esa la traje de Estados Unidos, esa capota. Y en un momento, fíjate, yo estaba rematando esta camioneta bien barata. Un día que me entró una crisis de desapego. Que empecé a rematar todos los carros, camiones, combis, todo lo que tenía. Y esta la puse, creo que en 350 mil. Yo me había gastado casi más de 400 de todo lo que he ido haciendo. Tiene un motor 2 litros, toda la suspensión nueva. Estas llantas son las que tenía en la UAS. Llantas, o sea, todo al final. Estos me costaron 500 dólares. Mira, ven, para que veas que tiene winch. Tiene todo esto, su, su, ¿cómo se llama? South Africa, se llama la parrilla. O sea, un cumbiero, un viajero, este también es el vehículo para ellos. De hecho, los gringos, esta es su camioneta de ensueño para ellos. Para nosotros, los mexicanos, es como esa. Ayer estaba viendo el video de, fue a ver una de la agencia, ¿no? Que la tiene. Ah, sí, esa está entera. Iba a ser suya, pero... ¿Sabes cuánto quiere ese señor por ella? 800 mil pesos. Estaba en Mercado Libre, ¿no? Me estaba comentando. Y sí está un poco mejor que esta, pero no es así. Incluso yo veo mejor esta de funcionalidad. La otra está más original. Y sabes que esta, alguien dice, Híjole, Mojarra, qué triste que la vendes. Y ni siquiera la usó. Alguien dijo, nunca la usó. Y otro, dije, otra persona dijo, ¿La hubieras usado para una temporada? Y después la vende. En ese momento que bajo la publicación, dije, tienen razón. Dije, me voy, voy a usarla una vez. Y después llega el guillo, me dice, Oye, que va a haber un evento en la baja. Ese es el lugar. Sí, sí, lo hay. Y esa combi es para eso. Este es el estilo. Este es el estilo como baja, como del desierto, de la playa, más. Esta debí de haberme llevado para Argentina. Yo fui en una 1800 sin espacio. Una roja, ¿no? Toda hechiza. Una roja. Esa también hubiera sido una buena opción para Argentina. Aunque ese motor no. No creo que llegue muy lejos de ese motor. En las subidas, por experiencia, no dan. Truenan, al final terminan tronando. Porque sí es mucho sacrificio. Ellos tienen 50 caballos, 60, no sé cuáles. Con su power, o sea, su potencia. De un 1600, por más que tú digas, no, es que son buenos, sí. Pero plano y sin carga. Plano y sin carga. Si tú les metes subida y les metes carga, truena. Si es muy... Ya la veo por adelante. Son pequeños. Si es muy... Con permiso. Estamos viendo aquí su combi. Ay, ay, ay. Ah, sí. Tiene el volante setentero también. No, no se preocupe. Baje si gusta para que no esté incómoda. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto te costa esta camioneta? Y yo te digo si está bien o está mal. Te digo si es mucho o es poco. No, sin miedo. No te preocupes. No te la voy. No soy coyote que te dice, ay, te doy tanto. Pues ya me salió arriba de 300. Es hasta justo. O sea, es un precio razonable. Porque hay gente que luego pide las perlas de la vida, que anuncian cosas en una barbaridad. Y yo les digo, eso no tiene sentido. O sea, ¿pagaste 300 o ya con todos los...? Ya con lo que le he invertido, sale arriba de 300. Pero tú pagaste por ella menos de 300. Sí. Pues fue un precio justo. ¿Y con esta también? Sí, con esta. Me la dieron, me dieron todo, 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 todo. ¿Y facturas y todo? Factura de la camperización por Ferber. Pues está muy bien. Le he estado reglando detallitos que... ¿Y esto qué es para su luz? ¿El agua? El agua. Ahí le pone. Para llenar el... Trae sus mosqueteros, todos, todas sus... No, fíjate que sí está bien. De hecho, se me hace un precio muy... Muy razonable. Por todo lo que trae. Si uno se quiere poner a camperizar un carro, vas a gastar más dinero. Más dinero. Y lo que me gustó, su estado que está en sus puertas. Sí. Es algo que está conservado. Su puerta corrediza también está muy... Bueno, ¿cómo le...? Esta es la comi para ir a Argentina, oye. Esta es la comi... Bueno, esta es la comi del viaje. La puerta se conserva. No, pues sí. La misma la brisa. Y se ve como que tú eres cuidadoso con las cosas. Veo por la manera como agarras, le tienes cuidado. Sí. Bueno, mis carros que he tenido, le trato de cuidarlos. Luego mi esposa, mi niña, me dice... No, no, es que tus carros los quieren más que a nosotros. Ajá. No, yo soy una persona muy descuidada, muy negligente. Pues si ves ese carro, si lo abres, es un basurero adentro. Ahí está el famoso Jackson. ¿Ahí está el Jackson? Es que se subió. Jackson. Para que lo conozcas. Sí, ya lo conocí en la rodada navideña, la primera. Mira, yo como traigo mis carros. Jackson. Cuando lo veas, te vas a deprimir. Nadie tiene un carro tan descuidado como yo. Esos son los carros de batalla. Es que lo usé como camioneta de construcción. Sí, sí, yo lo sigo desde la primera rodada navideña y lo conocí. De hecho, quedó de poder de mi sticker a mi camioneta. No sé si recuerda que yo traía una combi color cremita con un Santa Claus gigante. Bueno, arriba, en el toldo. ¿Qué traen música? Medio miaco. ¿Y no te he puesto un sticker? No. ¿Quieres que se lo ponga? Se lo ponga. A ver, déjale, digo a Jere. Ah, Jere, qué bueno que sacaste esto. Esto lo voy a ocupar. Sí. Te voy a traer un sticker de los que yo le iba a poner esa combi. Tengo dos stickers únicos. Que este sí es una muestra una vez. Son inéditos porque nunca los hicimos. Y dice, estos guárbaros para que un día se los pegue a una combi. Tengo dos. Te voy a dar uno de ellos. Edición especial. De estos, miren. Va a quedar grabado en el video que esta fue una edición especial que hicimos para el Día de Muertos. ¿Dónde quieres que se la ponga? Tienes el video como medio oscuro para que se note. Ah, ok. Tenemos que venir por el chique. Vamos a ir a Mazotete. Fíjate, algunas personas me han conocido también. Aquí un señor ayer vino, estuvo como dos horas esperándome el pobre. Porque fue hasta Tlatlauquitepec. Y de allá le dijeron, y él ya no está aquí, se acaba de ir. Se regresó. El señor me andó siguiendo en Oaxaca. En Chiapas. En Puebla. Y me vino a encontrar aquí. Hasta aquí un día el pobre, no sé, un profesor jubilado. Quería platicar conmigo. Me quería contar su vida. O sea, quería que yo lo escuchara. Y bueno, podría ser ahí, podría ser acá. Pues donde se note. Y tal vez se note porque tiene un fondo medio. Le puse película, toda película, la Baby Blue. Toda trae película antiasalto. ¿Esa qué hace? No, si llegan a tronar un vidrio, pues ya no sé. ¿Esa como telaraña? Sí. Ya no sé. Como se cae en cachos. Pero voy a hacer esta. Y le puse la película más que nada por conservar los stickers. Agárreme. Oye, es que esto tiene un chiste. Estos stickers son finos. Me refiero a que estos stickers pueden durar toda la vida. Yo, en un jeep. Otro jeep que tenía. Le puse stickers. Y duraron cinco años. Porque son, se llaman de corte. Estos son. Además que se tienen que quedar con cuidado. Me gustaría que la gente de aquí de México. Bueno, del interior. O no sé cómo se llama aquí. Fueran a La Baja. Uno de los que quiere ir para allá. Es el mecánico de Caterro. Cuando yo le dije, ¿por qué no vas a La Baja? Dice, no, es que es mucha lana. El ferry. O sea, ir a La Baja también no es un gasto de ir aquí a Cuernavaca. Porque implica muchas casetas. Mucha gasolina. Un dinerito, una inversión. Pero yo le digo a la gente. Mira, eso es de una vez en la vida. Yo he comprobado. La experiencia misma me ha mostrado. Que si no se hace cuando se pudo. Después ya no se ponga. Porque le estaba diciendo a este joven que en la vida para que uno tenga las tres cosas al mismo tiempo, es como un milagro. O sea, es un privilegio. ¿Tú trabajas? Sí. ¿De qué trabajas? En el gobierno. En un hospital. Ahí tal vez tú tengas un obstáculo el tiempo. Pero pues dirán que nos vemos en seis meses. Bueno, la ventaja de acá es que yo puedo meter días económicos. Puedo meter, digamos, vacaciones. O puedo pedir un permiso de seis meses. ¿Sí? Sin goce de sueldo. Ah, bueno. No importa. Sin problema. No pierdes el trabajo. ¿Y no has pensado en hacer un viaje así, larguito? De hecho, esta la compramos para... Usted fue la motivación. Desde que yo lo seguí. El primer aniversario de con mi amigos. De la rodada navideña. Ajá. Desde ahí empecé a seguirlo. Y yo, uy, qué padre. Dios quiere que ponga una combi... De estas en mi camino. Y bendito Dios. ¿Y cómo la buscabas tú en Facebook? No, esta a usted se la ofrecieron. Un muchacho le puso ahí que se la vendía. Y no le hizo caso al... ¿Me la etiquetó en alguna publicación? Cuando usted puso busco... Busco combi, ¿no? Que... Algo en una... En un video. Y el chavo le puso... Yo tengo una... Y nadie, nadie le hizo caso. Y yo me quedó... No sé, la espinita digo, oye, se llama Daniel. Y de hecho es el seguidor. A lo mejor nos están los dos. Seguidor, sí. Y tú dices, a ver, esta es para mí. Oye, Dani, ¿me puedes mandar fotos de tu combi? Dice, sí. ¿Dónde la tienes en Toluca? Entonces, yo no completaba lo que me pedía. Y cuando lo tuve, lo fui a ver. ¿Qué dijiste? Esta es la mía. Sabes que es una buena compra. Yo... Yo ya no soy tan fanático. Yo desde hace algún tiempo... No es que perdí sentimientos. Empecé a... Perder el apego por las cosas. Por todo lo que son cosas. Desde propiedades, casas, herramientas. Ya no me duele o ya no le presto tanto atención a las cosas materiales. Pues si los carros... Yo a veces compro carros en 200 mil y los vendo en 100 mil. Yo como negociante sería el peor de los negociantes. O como empresario sería muy malo. Yo le digo a la gente en la radio. Yo hago un programa de radio todos los días. Si ustedes... Yo hiciera un libro, ustedes me verían como ejemplo de todo lo que no se hace en los negocios. O sea, porque yo comé todos los errores en los carros, en las restauraciones, con los mecánicos. Ahora con lo que hice en Mazatepec. Porque desde hace tiempo... Este... Le empecé como a perder el apego. No sé si la ilusión a las cosas. Hoy yo esa combi, pues sí la voy a usar. La disfruto y la deshago de allá. Ese jeep, digo... O sea, todas las cosas que ya tengo... Ya no representan como ese apego. Ahora lo que yo estoy... Dándole más importancia son... A mi salud. Mental. Física. Y al tiempo. Eso para mí es lo más importante. O sea, yo digo... Yo quisiera salud. Porque tengo 50 años. Tener paz mental. Dormir tranquilo. Pues yo cuando estaba en Mazatepec ya no usaba despertador. No... Me despertaba como tú ya las 2, 3. Desde que me regresé. Yo tengo que poner despertador. Si no, no puedo despertar. O sea, duermo muy bien. Como... Recuperé ahora sí que... Bien dormir. Ahora como despacio. Ya os comí en 15 minutos. Entonces para mí eso se ha convertido más valioso que una combi, que un carro, que un Mustang, que una casa, que un negocio incluso. Así yo he aprendido muchachos. Que no hay proyecto más valioso. Debería de ser así o cuando menos para mí. Por encima de un centro comercial, de una refaccionaria, de un negocio, de un millón, de lo que sea, de dólares o de pesos, un carro, un jeep. Ningún proyecto puede ser más importante que tú mismo. Uno es el proyecto más importante. Uno no le da lástima comprar unas llantas de 40 mil baros o un motor de 100 mil. Uno no le da lástima. Pero uno no quiere ir al doctor. Uno piensa en comprarse unos zapatos cómodos. Como que uno siente que no merece una buena chamarra, unas vacaciones. Lo ves como un gasto. Pero si tienes que reparar la casa, si tienes que pagar esta deuda, ahí sí. Haces lo que sea. Yo cambié. Cambié desde la pandemia para acá. ¿Por aquí se va a poner? Sí, donde usted quiera. Tú dime, ¿no? Pues tú. ¿Quiere atrás o adelante como usted? Sienta que aquí se ve chida. Sí. Y es un honor, fíjate. Es un honor. Es un honor. Y también me da gusto que esa bicicleta, es que se la compré a Remi el otro día. La trae en su camioneta. Es el que va a la Porfiria, ¿no? Sí. Y esa bicicleta dice, no, la ando vendiéndose. Pero aquí la gente no valora lo bueno. Dice, aquí no, como que no. Lo trae de Estados Unidos. Llámala yo para el Gabacho. Digo, ¿para qué la regresas? Dice, pues aquí no pagan. Dicen, no conocen de lo bueno. Ahorita voy a terminar el video para que veas la bicicleta. ¡Jere! Tráete la bicicleta. La que te dije, viene el muchacho. Fui afortunado en ese sticker. ¿Eh? Fui afortunado. Sí, porque nomás hay dos. Sí. Y yo le voy a pegar uno a la Westphalia. O sea, le voy a dar una lavadita. Ah, ok. De estos, esto es una división especial. Pues te voy a tener unos nuevos de la baja. Se está haciendo. Pero esos hay muchos. Bueno, va a haber muchos. Ahora sí, acércate para que se vea. Échale, papá. ¡Híjole! Ah, no, es una ruedita. Es la de la R. Es que tiene que haber un poco de sol, pero. ¡Wow! A ver, voy a tomar tel. Aquí quedó, muchachos. Miren. Vámonos, Ricky, papá. ¿Qué te parece? Bien. Afortunado. Valió la pena la espera. Y valió la pena que vi tu mensaje. Que te la viste porque le iba a contestar a otro muchacho. En el momento que hice el video, llegaron muchos mensajes. Oye, ¿quieres la bicicleta? ¿Dónde te deposito? Sí, me pasó con el Fiat. No, bueno. Dicen, cuando veas, tiene algo para ti, ni la mano del hombre te lo quita. Entonces, el Fiat no era para mí y la bici sí. Ahí está la bici, mira, para que la veas. Esa bicicleta es una bicicleta semiprofesional. Ya la estuve googleando. Y si la levantas con tus manos, mira, levántala. Como si fuera de unicel, ¿verdad? Porque ha de ser de un material muy ligero y muy resistente. Ella la estaba viendo, mira. Que yo nunca la usé. No la usé porque esta bicicleta aquí le voy a dar en la torre, en las piedras. Yo quiero una bicicleta, pero que tenga llantas de montaña. Una Specialized. Con su portabulto. Para el Jackson. Una de las cosas que yo quisiera hacer, otra ilusión que quiero. Tengo muchos planes. Este, caminar desde Tijuana hasta Chetumal. Todo el país, con el Jackson. Estaba viendo una playita, porque ahora que va a la baja, me metí. Y le di, me gusta una publicación. Y pasaron a una playa, no recuerdo el nombre, pero es una alberca gigante. En La Balandra. Esta, dije, órale, si va ahí. Es La Balandra. Sí. Muy bonita. ¿Tú no conoces la baja? No. Bueno, he ido a Los Cabos, pero... ¿En avión? Sí, en avión. ¿Deberías de ir en tu combi? Sí, yo le he comentado a mi esposa. Esta la compramos, si Dios nos permite. Para ahora que ya, dos añitos ya. Tengo también 50 años. ¿50? Sí. Supuestamente, con la nueva ley ya no podemos... Antes eran 30 de servicio. Y yo llevo 28. Le doy a mi esposa para que cuando ya me vaya, entonces empezamos a viajar. Estás chavo, 50 años todavía se pueden hacer cosas. Hay gente que comete el error de que se retira a los 70 años. ¿Ya para qué? Yo conocí, voy a concluir este video con esto que te voy a decir. Yo una vez tuve la suerte de ir para Alaska. Andaba yo en Anchorage. Andaba en un yatecito, como crucerito ahí en Alaska. Y había puras parejas de personas mayores. Puros viejitos. Y un señor me dice, ¿y tú por qué andas aquí? Le dije, bueno, pues, ¿por qué quiero? Le digo, because I want you. Le dice, sí, sí, pero ¿por qué vienes solo? Le digo, pues, porque nadie quería venir conmigo y no tengo pareja. Dice, ¿por qué? Dice, lo haces joven. Le dije, pues, porque ahorita es cuando se hacen las cosas. Dice, yo me acabo de jubilar con mi esposa y ahora estamos empezando a vivir la vida. Dice, a mí me hubiera gustado haber hecho este viaje cuando estaba como tú. Porque yo estaba esquiando en un snowboard y hacía muchas cosas que hace uno de joven. Esquiar, caminar, hiking, todo lo que hace un joven. Dice, yo no puedo hacer nada de eso. Dice, ya no puedo esquiar, yo no puedo caminar. Dice, aquí andamos muy despacito. Dice, yo debí de haber hecho lo que tú hiciste. Venir de joven a Alaska. Por ahí le dice el consejo a la gente, hagan las cosas cuando se puede. Porque después ya no se va a poder. La gente lo dirá, el tiempo lo dirá. Bueno, sí me dice mi hermano, tú no te vas a poder retirar, aunque tengas 30 de antigüedad. Pues si se puede, yo los 30 que culpe de antigüedad, me den lo que me den. Yo me doy por bien servido y empezar a viajar. Porque ya cuando tenga 70, 60 años ya, ¿para qué? Ya me van a ayudar a subir un escalón, como dice usted ahorita que todavía. Bueno, de hecho ni siquiera hay garantía que uno esté vivo. Exacto. Con la pandemia, con las cosas, o un accidente, o hasta alguna tragedia por ahí. Uno dice, bueno. Sí, pues, Dios, Dios, puso esta en mi camino y he tenido muchos carros Volkswagen. He tenido carabel, panel, en combis. Pero la que más, no sé, más me ha gustado es, le trae placas de auto antiguo, le quité las de auto antiguo. Las puse a mi nombre, las aseguré, o sea, todo ya bien. O sea, te la vas a quedar esta camioneta, piensas quedártela un tiempo, ¿no? Un tiempecito. Haces buena decisión. Si no, después cuando Radio Mojarra hago otro viaje, o sea, aquí está. Te la compro. Sí, fíjate que tengo un split que fui a guardar con Alex, porque estaba limpiando aquí todo el mugrero. La... Una que iba a ser como doca. Sí. Que la empecé a cortar y le motivé, motor mil ocho. Quería mil cien por ella, ¿no? Sí, también por yo deshacer. Pensé que la había vendido. Allá está con Alex, la fui a guardar. Él la tiene en Tlalnepantla. Sí, ahorita le estoy poniendo el radiador. Este, esa me la llevé para allá. Yo me gasté en esas ciento, más de doscientos mil baros, de tantas cosas. La pura cósmica está haciendo treinta y cinco. Le metí muchas cosas. Todo el sistema de enfriamiento, radiadores, muchas cosas. Toda la suspensión, adaptadores, clutch, frenos. Entonces yo le digo a la gente, por eso es que soy mal negociante. Nadie vendería a lo que yo vendo. Pero yo lo vendo como por paz mental, para no estarla viendo. Digo, a mí si algo ya no me sirve, ¿para qué lo quiero? De hecho, al camioncito le costó cien y le metió como cien, dijo, ¿no? Y lo dio en cien. Pero aparte, por traerme los de Mazatepec, me gasté treinta. Setenta. Y se lo llevaron a Querétaro, ¿no? No, a Hidalgo. A Hidalgo, ¿verdad? Sí, sí, lo estuve viendo. De hecho, hasta le dio facilidad a esa. Pero le dije, mira, si no me pagas lo que pasa, yo ya no tengo problema. Pero yo no quisiera perder la fe en la humanidad de que en este país no toda la gente puede ser ventajosa. Y no puede ser que uno viva en el mundo sin confiar. Porque también si uno no confía, uno no avanza. En algún momento tú tienes que confiar. Mi esposa me dice, no todos son, Manuel. Porque también soy así de, no, no me gustan ni. He dado cosas así cuando se pueden abonos y ves que pierdo hasta la amistad. Se enojan. Y dice, mi esposa, tú eres muy confiado con todos. Pero Dios ha puesto buenas gentes en mi camino. Pero fíjate que la gente también que es desconfiada y te es tan ventajosa, le va bien por un tiempo. Como los malandros, los cárteles, los políticos. Les va bien por un tiempo. Pero esa suerte o esa ventaja no es permanente. Porque se llenan de enemigos, de mala vibra. Dice la palabra de este... Cuando uno hace algo malo, de primero todo va a salir excelente como lo planeó. Pero después viene la mano divina. O sea, es cuando ahí ya empiezan a perder salud, económicamente. Por eso mejor siempre hay que ser honestos y... Y además cuando eres una persona honesta y no tienes enemigos, tú no te escondes, no te cuidas de nadie, no tienes enemigos. O sea, yo por si yo tuviera enemigos, no publicaría dónde voy, dónde voy a estar. No diría dónde vivo. O sea, sería una persona desconfiada. O sea, yo como no me contestaba dije, a lo mejor desconfiado, ¿no? Ya le iba a comentar, he viajado con combi amigos, por eso le mandé la foto de la combi. Y dije, yo quiero ir en la combi para el sticker y que la comasca. Porque quería ir a Mazatepec, ya no se pudo. Pero de hecho estaba el viaje para él, le digo a mi esposa, Y ahora que acaben el restaurante, Luis, nos vamos a Mazatepec. Y ya pues tenemos dónde quedarnos. Vamos a conocer el restaurante, la cabañita de cristal. El miradorcito. Y el Jackson, porque el Jackson una vez lo vi dentro de la combi cabaña. Ah, sí. Nada me asomaba vista, ya no se me quedaba bien. Yo no lo conocía así, como ahorita que lo estoy agarrando al famoso Jackson, orejas de oro. Él ya tiene sus 14 años. Es un coque español. Yo tuve uno. Como que esta raza ya está perdiendo, ya no ha visto así mucho. Sí, no. Como que los perros también tienen cierta moda. La gente empieza a adquirir o adaptar modas. Y este, como dicen, ya nada más le falta hablar. Este me lo regaló mi mamá. Y él me alejó de fumar, yo fumaba antes. Desde que llegó Jackson, nunca más volví a fumar. 14, sí. Necesito ahora otro perro. Sí. Necesito tu perro ahora que me aleje de la chela. ¿Verdad Jackson? Pues mucho gusto. Aquí está la bicicleta. Como te dije, yo pagué 300 dólares. No pretendo lucrar. Simplemente que le quede alguien que la valore. Que le dé buen uso. Si te sirve. Si no, tú ya la pasarás a otro que diga. Mi esposa. ¿Vas a andar en bicicleta? Lo sirve para hacer. Si yo estoy mal de la columna. Es mi edilista. Entonces me dice, le digo mi esposa. Yo vi que la agarró con la mano. No pesa nada. Y esta está bien. ¿Y a dónde? Yo sé que necesito hacer. Pero hay más carretera para donde voy. Al centro de Nicolás Romero. Hoy regreso. Para Tizapán, ¿no? Sí. Es pura pavimento. Sí, no. Esta cosa es una pluma. Muy pesa nada. Nada. Que le dé a mi esposa las veces. Porque me dice. Es que sí he tenido bicicletas. Muy pesadas. Sí, pues algo corriente. O sea, algo económico. Pues es fierro. No sé. Me encantó cuando digo. De hecho, le puse. Que se vendía la bicicleta. Sí, sí, sí. Yo he tenido buenas bicicletas. Yo tuve una Specialized bien buena. Con la que yo traía antes. En un Volvo. Yo traía una lancha. Y una bicicleta. Y así recorría Estados Unidos. Por eso te dije eso de Yosemite. Porque yo me iba desde Orlando, Florida. Manejaba todo Estados Unidos. Hasta California. Y empezaba los parques nacionales. Yosemite. Idaho. Yellowstone. Llegué hasta Montana. Me venía por allá. Por eso yo cuando veo esas postales bonitas de Utah. Y todo. Digo, yo estuve en ese lugar. Pero no había el YouTube. Ni el Face. Para comprobar. Tengo fotos de recuerdos. Fotos de la chicha. Hice esos viajes. Pues este también. No sé si. También tienen los de Apolo adentro. Si se los vio. No. Seguramente lo usaron para un viaje largo. ¿Por qué estarán aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? De Apolo 7 hasta el qué? A ver. O quién sabe. No tengo información de esto. Si alguien ve el video dirá. Eso es re. También hay un. Fíjate que yo conocí a un chavo. Vente Jackson. Vente. Conocí a un chavo. Ya nos sentamos aquí. En Chiapas. Que tiene una moto. Se llama Héctor. Él. Tiene un parche. Que ese parche. No, no, no. No, no. Bájate. 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 No pasa nada. Es que él piensa que ya nos vamos aquí. Para que lo estrenes. Está acostumbrado. No pasa nada. Este. Él tiene un parche. Que no sé cómo es. Como un rompecabezas. Como que va por. Como un queso en rebanas. Como una pizza. Y cada. No sé si cada color. Representa como una región. O cierta cantidad de pueblos mágicos. Que en cada lugar. Te lo van llenando. En unos clubes de motos. Y cuando llenas el parche. Es que cumplís como una ruta nacional. Puede decir. Una parte del parche. Está en Los Cabos. Un ejemplo. Allá en Todos Santos. Pueblo mágico. Otra parte del parche. Puede estar en Tuxtla Gutiérrez. Otra puede estar en Mapimí Durango. O sea. Otra en Estado de México. Y así llenan su parche. Legitimando que hicieron ese. Como ese rompecabezas. Como ese mapa. Siento que hacer algo así. Porque en Estados Unidos. Hay un pasaporte. Que ellos tienen. Onde te. Te sellan. Si vistes a Yosemite. Te sellan. Ponen tu nombre. Lo tienen también. Los que suben montañas. Le ponen. Subiste este. Subiste. Es tu bitácora de vida. Si esto. No sé. Y no le pregunté a Dani. Se llama el que me la vendió. Él se la compró. La única dueña. Se ha tenido. Como quien dice. Tres dueños. La que la sacó de agencia. De aquí la compró. En la Ciudad de México. Y se la llevó a Laredo. A camperizar. Y de ahí. No sé si anduvo viajando. Yo siento que le han de haber metido a Estados Unidos en algún momento. Y yo se la compré. El Dani. Se la compró a la única dueña. Y yo se la compré a Dani. Pero Laredo es Estados Unidos. Sí. Pues ahí dice Laredo. Porque Nuevo Laredo es México. Dice. Me dio la factura. De hecho viene todo esto. La marca de la estufa. El refri. O sea. Todo viene. Esta cameta vale más de lo que te la vendieron. O sea. Creo que el precio es muy justo. Para todo lo que trae. Porque si alguien quiere hacer algo así de bien hecho. Le va a salir el medio millón. O sea. Así bien hecho. Funcional. Y cuando la compré en Blu. Mi familia me criticó. Dice. No. ¿Por qué pagas mucho por una combi? Pues es un gusto. Dicen. Los gustos se pagan. Y yo estoy. Fascinado. Lo único que le he puesto es esto. Eh. Fuimos con mi amigo a la. Ajá. Es que. No. No. Está bien así. Veo que ves tus lucecitas también. Acá está. Es que está. Esa es la playa. Me imagino que es hasta la época. Sí. Pues sí. Esta es la playa. Ya no es que me cayó. Ya le puse unas tormentas. Puse un tormento. Ahí se queda estático. Fíjate que. De aquí se la apaga. Sí. Ah. La desconectas. Está. Esa combi que yo tengo es para un viaje bueno. Esa combi. Es que mira. Yo tengo muchas ideas. Lo que también estoy pensando es regresar otra vez a la Patagonia. Para Chile. Irme para el sur de Chile. Allá hay unos paisajes. Unas torres. Bueno. Hay hasta pingüinos allá abajo. Allá en la Patagonia. Está Calafate. Calafate es donde. Perito moreno. Donde caen los glaceres. Lo que sale en National. Yo creo. Pum. Que se desgajan. Es Calafate. Es esa Argentina. Está Bariloche. Está Osorno. Que es Chile. Que digo. Tan bonito que es el planeta. Tan padre que es. Pero falta de. Pues de condiciones para hacerlo. Todo eso implica mucho trámite. Mucha lana. Mucho tiempo. Y riesgos. Ir hasta allá. Manejando. Un avión. Llega uno a Santiago. Agarras un carrito. Pero en esa cosa hasta allá. Tiene doble mérito. Y. Esto algo. Algo trae. Creo que estoy como unicel. No sé a los lados. Insulation. Se llama. Para que no se enfríen. Y se. Y tu familia. Dijo. Está muy cara. Sí. Bueno. Había tres. Tres. Bueno. Tres carros para comprar. Les dije a mi esposa. Este carro es moderno. Este también es moderno. La combi es viejita. ¿Quién? ¿Tú cuál quieres? No. Pues yo quiero. Mi hija decía. Yo quiero esta. La camioneta. Mi esposa. Yo quiero este. El otro carro. La ronjeta. Yo. Yo quiero la combi. Y al último me dicen. Pues si quieres ya compra la combi. Digo. Es que mira. Los carros nuevos. Pues hay muchos. Combis en este estado. Y lo que trae son pocas. Y por eso nos estamos allá. Y gracias a Dani. Que Daniel se mueve al dueño. Me esperó. Porque él duró once años con ella. Y me dijo. Mira la combi no. No me la pude llevar a la playa. Por falta de tiempo. Yo la compré para viajar. No me la pude. No me la pude llevar a la playa. La combi está lista para viajar. Pero le arreglé varias cositas. Como estuvo parda. Mucho tiempo. Ya yo tenía muchos detallitos. Se los arreglé. Ya gracias a Dios. No fueron de. Este. Muy difíciles. Mantenimiento. Digo. Sabes que. Ahorita ya estaba lista para. Echarle gasolina. Trae todo. 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 No nuevo. Porque sus piezas eran originales. Las que. Las que tenían. Le engrasaron. Le cambié piernas. Que no las. No. No las requería. Se las puse. Yo tenía unas alemanas. No besito. Le pongo. Se las asocia. Le metí llantas. El motor empacaron. Ya. Todo. Todo ya bien. Esta combi. Está ideal para la baja. Vete a la baja. Yo te espero el 5 de febrero. Pide una semana. En 3 días. Mira. En 2 días llegas a Mazatlán. Cruzas. Otro día. Estás 2 días. Una semana. Y después dirás. Usé. Dígate. El chavo que nunca pudo llevar su combi a la playa. El anterior dueño. Tú harías algo por lo que la combi o para que la combi fue hecha. Le darías un momento. Siento yo. Como de gloria. Como que la combi está logrando. Bueno. Tú con ella. Pero está haciendo para lo que ella fue hecha. Porque todo esto fue hecho para viajar. Para hacer tu cafrito en la mañana. Para lavar tus trastes. No fue hecha para estar en un garage. Ahí viéndola. Y la tenía en el garage. El Dani. Me la llevé como a los 15 días a Veracruz. Con mi amigo. Fíjate. Qué sentimientos sentiría el muchacho diciendo. En 11 años nunca pudo ir a la playa. Él nunca tuvo condiciones. No la usó. Viajes cortos a Morelia. Y me dijo. Llevé aquí a mi hija. Por eso no me la quería vender. Porque tenía un valor sentimental. Dice. Mi hija. Aquí la llevé el día de sus 15 años. Como el mismo. Y a mi prima se casó y la llevé aquí. Entonces habló con su hija. Y su papá le. Su papá me comentó. Dice. Yo. Dani no quería venderla. Y yo le dije. Daniel véndela. Porque esa camioneta se está echando a perder. Estando parada. De hecho. Las llantas las traía ya a cuartelas. O sea. No servían ya. Se les cambié. Pues. Yo cuando. No la calé. Me dijo mi hermano. Cuando me acompañó. Él dice. La calaste. Le digo. Nada más me subí. Agarré el volante y la palanca. Con eso me. Te diste cuenta. Y no me equivoqué. Gracias a Dios. Sí. Es que uno al ver. Por si una camioneta. En este. En este estado. Es una camioneta que fue cuidada. Uno ve cuando algo está maltratado. Abusado. O sea. Que la gente lo descuida. Y estos. Esto aquí trae enfriador para el aire. El. El. ¿Cómo se llama? El aceite. Trae varias cosas que le pusieron. Y se le ven bien. Su. Su freno de mano. Su estéreo de la época. No está desgastado. Su freno de mano. Se ve así muy. Desgastado. Sus botones. El del de fróster. Entonces. Y esto se ve. No sé. Me gusta. No. Lo limpio. Pero dije. No. No. Se me vaya a maltratar. Porque está como de la época. Está bien. Está bien. Su lamparita también de la época. Ah. Su botón. Ahí está su botón. De los de. Creo que se llama mi abuelita. Ese botoncito de arriba. Que hace check. Esa es la lamparita de aquí. ¿Ya lo ve el botón? Sí, sí, sí. El de la esquinita. Sí. De las. Ese. Que le puchurra. Tic, 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 tic. No, las de tic. De los burós. De las camas antiguas. Te prende su lamparita. O sea. Me gustó. Cositas que le metieron de su época. Del 76. Bueno, 77. Nunca sabía quién es la dueña. No. No te da curiosidad. La busqué así. Tanté de buscarla. Porque me dio una lectura. Pero ya la señora tendría como 80 años. Y yo quería contactar a la dueña para que me dijera los stickers. Sí. Ese es un viaje de alguna ruta. De algún lugar. Voy a tomar una foto. Sí, claro, claro. La iba a tomar con el Jackson. Jackson, vente. Vete en su sitio aquí, pero. No, no pasa nada. Jackson. No pasa nada. Vámonos. Vente. Jackson. Vámonos. Eso. Mira, te quieren sacar una foto el muchacho. Así era. Él piensa que ya nos vamos. Mira, mira. Orejas de oro. De aquí a la fama. Muy bien. Pues me da mucho gusto que hayas venido. Qué bueno. Yo vi el mensaje. Mucha gente me escribió. Este proyecto me ha traído grandes cosas. Ahora tengo un montón de seguidores que yo nunca pensé que casi en todos lados me conocían. Yo ya voy a Soriana y la gente dice, oye, ese Radio Mojarra, ¿dónde está el Jackson? Porque mis carros los conocen. Sí. Entonces yo donde quiera que voy, el día que fui a grabar con el video de esa, todo el camino me iban pitando los microbuseros, los traileros, donde me paré a grabar y eran unos señores de incendios forestales. En todos lados conocen Radio Mojarra. O les ha llegado algún video y saben, eso me ha traído gente muy, muy, muy bonita. Pues gente como tú también, que creen los sueños, que creen las cosas buenas, que está intentando. Y lo que me conmueve es que por mí o influí en que tú hayas comprado esta cumbre. Eso para mí tiene una gran satisfacción, que uno influye en alguien para que decida por un viaje. Yo he conocido gente que se ha arriesgado a hacer cosas por los videos. Se desprenden de ciertas cosas, hacen el esfuerzo y dicen, yo hago esto porque vi que tú dijiste que si no se hace, no se hace. Y agárrense. Y lo curioso, ¿no? El que me la vendió también es su oído. O sea, traía la combi tatuada, no sé si sería la combi esta u otra. Yo traía una combi aquí, creo en el Chamorro, tatuada. Y él me dijo, yo sí voy a ahorrar de mojarla. Y digo, ay, yo también. Pues, pues, vamos a platicar. Muy buena gente, si me está viendo, pues, un saludo para Dani. Gracias a su papá, porque dijo su papá. Yo fui el que le dije, ya vende, ya es hora de que se vaya. Si no, ahí se queda, echándose a perder. Pues, sí, las cosas se echen a perder. Sí, las llantas, pues, no, o sea, le di una recorrida a todo. Le dije al mecánico, lo que le haga falta, todo, todo hay que cambiarle. Para el día de mañana que agarre a mi familia y salgo a un lado, ya no tengo que estar ahí batallando. Sí, y las llantas también, ya estaban cuarqueaditas. Compramos llantas. Le pulimos todo lo, bueno, ventanas y todo. O sea, muchas cositas le he hecho. Y igual, vengo, como ahorita venía y me vienen pitando. Tengo un periférico y me pitan y a donde quiera que la saco, eso me decía el anterior dueño. Dice, mira, a donde quiera que la saques, está conviado mucho la atención, te van a estar pitando, te hacen que... Sí, sí, sí. Y sí, sí, este, es cierto. Lo que me llama la atención es tu lanchita. Esa lástima que yo no tengo tiempo, si no te la conseguiría o la usaríamos para hacer un video. Cómo funciona ese modelo, me llama la atención, se me hace curiosa. Cuando guste. Pero ocupamos una piscina, un lago para calarla, un lugar. Ustedes que les sabe, vamos y subo el motor. El motor va aquí. Bueno, aquí venía. Ahí está el fondo, no ocupa mucho espacio, lo trae en la esquina. Puedo echar ahí, echar maleteros, maletas, cobijas y todo va allá. Y aquí limpiecito, todo va oculto cuando salimos a un lado. Y traigo los trastes. Ya luego voy a hacer un café aquí. Y vamos a hacerte estilo radiomujerra. ¿Se le abre aquí? No, solito, solo. El refri también, también está. El refri igual está. Tienes la joya de la corona. Ahí está. Qué cosa, fíjate que yo creo que tuviste, ya viéndola bien, tuviste hasta una oportunidad. El muchacho te lo dio un precio muy justo. Sí, me dijo, tenía deudos de, yo pagué 12 mil 511. Tenía los adeudos y sí me descontó los adeudos y lo de las llantas. Fueron como 20 mil pesos. Pero sí me dijo, de ahí no te bajo ni un peso. Y me lo ofreció a mí, fíjate que chistoso, yo nunca vi ese mensaje. Sí, se lo ofreció. En un mensaje ahí puso que él tenía una, no sé cómo, cómo se llama este toldo. Tiene un nombre. No recuerdo. Como Westfalia, ¿no? No, no, no. El que sabe bien es Miguel. Porque cuando la vio me dijo, este toldito. Y él puso eso y que tenía una, una combi y el nombre del toldo. Entonces, de ahí, como que me surgió la, no sé. No, es que está bien chida porque entras parado. Porque en las combis siempre están agachados. No, no, aquí lo estamos guisando, mis hijos están aquí, todo parado. Ay, también trae el bañito aquí, se me olvidó. Lo que estas le ponen arriba es una pequeña canastilla para echar algunas cosas extras. Como maletitas, ya cuando ya no cabe tanto aquí. Allá arriba ponen lo que no se usa como salvavidas, cosas que se hace una vez en el viaje. Cosillas así. Te quería mandar a hacerla de ahí para atrás. Una canastilla. Con el señor que he visto que le hace todos sus canastillas. Yo tengo varias canastillas ahí arriba. Esta es más alta, ¿no? Sí. Pues hay que hacerla a la medida. Esta es a la pura medida. Sí, lo único que le pensaba hacer es su canastilla para que se vea más coquetón. Bueno, esta combi está para ir a donde tú quieras. Para Estados Unidos, para Argentina o hasta para Europa. Mira, te voy a platicar otra vez que le apago aquí. Otra ilusión que tengo. ¿Cómo se le hace? Esto nada más lo prendemos cuando salimos. Sí, pues sí, claro. Yo tengo en mi pasaporte. Sí, claro. En mi pasaporte anterior que se me venció, yo tengo un sello que se llama la mitad del mundo en Ecuador. Cuando estás en el Ecuador, en el museo, ahí sellan, le ponen la mitad del mundo. Ahí en tu teléfono le pones ubicación Google y te pones 00000. Esta es la mitad del mundo. Y después que llegamos a Argentina, en otro museo, allá le ponen el fin del mundo. ¡Pum! Hay un tercer sello que está en Noruega. Donde empieza Noruega, allá arriba en Europa. Donde empieza Europa continental. Ahí hay como una bola de fierro. Ahí dice el principio del mundo. Ahí empieza. Le dije a Miriam, un día de estos vas a ver que me voy a agarrar un boleto de avión, me voy a ir para Portugal o para España, voy a comprar una Mercedes Benz allá, una Benz bonita europea, y me voy a ir hasta allá con el Jackson. Y cuando me vengan, me la traigo para México. La aviento en un barco, me vengo en avión, y ya me quedo con esa camioneta. A mi gusto, porque yo he visto varias europeas, pero no son mi gusto. O sea, digo, está bonita, pero... Fue a ver una Mercedes, que era de ciclistas, ¿no? Sí. Una blanquita. Esta estaba más o menos, pero no me convenció, no me convenció en su totalidad. Era la mitad, pero yo creo que es otra camperización. Ni era de pasajeros, ni era de carga. Tenía la mitad de gente y la mitad de vida. Y no me gustó sus llantas, o sea, no estaba bien hecha. O sea, yo ocupaba una como la UAS, algo así muy fuerte. Ruda. Ruda. Y he estado, quería entrar una a Estados Unidos, ahorita con la legalización que hay, hay un programa donde se legalizan todos los carros. Vimos una Mitsubishi 4x4, muy bonita, igual, West Valley. Y dije, pues sí, pero no. En Europa, ellos tienen una cultura de camperización, allá en España, toda esa gente. ¿Te acuerdas los chavos que entrevisté en Champotón, que traen un camión rojo de bomberos, un Volkswagen Diesel, seis cilindros? No. En uno de mis videos, vas a ver la combi de ensueño. Es un camioncito. Es una combi grandota. Que era de Austria, y tenía llantas así como las del metro de la Ciudad de México, pero con gajos. Era bombero. La compraron los chavos, es motor diesel, V6. Es un super monstruo, como un tanquecito en combi. Y a esos chavos les dije, esta cosa es el sueño de todo viajero. Porque es 4x4. Le llaman el mamut. Así le llaman el mamut. Y yo les hice una oferta a los chavos. Les dije, las compro. Dicen, no. Les hice una oferta muy grande. Dicen, en la torre. Y después ya cuando se iban de México, dicen, oye, te llamamos porque hemos decidido tomar tu oferta. Y les dije, no. Porque ya compré esta UAS. Y ya la hice como... La rusa, ¿no? Le dije, cuando uno, cuando te compren, vende, muchacho. Porque después esas... Sí, sí me han dicho, bueno, ahorita sí. Oye, ¿cuánto o no? Ya como que les cambian la platica. Porque yo tuve la experiencia, no sé si... En una ocasión tenía un gol. Y fue un señor a su casa. Y me dijo, oye, véndeme el gol. Y yo, no lo vendo. Y véndeme, y véndeme. Y a la semana me accidenté. Porque yo le dije, sí se lo voy a vender. Dije, voy a provincia porque ya estaba con la familia. Y regresando se lo vendo. O sea, más o menos, ¿cuánto lo vas a dar? Digo, pues, ya le di presión. Se fue y regresó con el dinero. Dice, ya traigo el dinero. Digo, yo le comenté que se lo voy a vender después de salir de... De vacaciones con mi familia. Deme cuatro días nada más. No, yo lo quiero, yo lo quiero. No sé lo que se va a vender. Y se fue. Y al otro día, me volteé. Tome los dientes, aquí el labio, aquí la nariz. No me canso de darle gracias a Dios de que me dio una oportunidad de vivir. Porque el carro se deshizo. Mis hermanos me decían, oye, Manuel, ¿qué te pasó? Y el carro se destrozó. Se destrozó. Fue una historia muy bonita que yo siempre, yo creo mucho en Dios y no me canso de darle gracias. Yo, el carro se volteó. Yo nomás cuando sentí lo, estaba así de las llantas para arriba. Lo enderezaron las personas. Y ahí fue donde yo desperté. Y me dijo, chau, ¿estás bien? Y yo volteé y le digo, sí, sí, estoy bien. Y dije, señor, ayúdame a poder esconder mi carro. Le metí el clutch. Yo no sabía ni cómo estaba el carro. Le di llave y jaló. Me fui. Por una avenida. Y encontré a unos municipales. Y le entré y me dije, señora, los ciegos, que no me vayan a parar, que no me vean. Y pasaron los municipales. En una calle angosta. Entonces, cargé. Me hicieron así. Se me quedaron viendo. No me pararon. Llegué a la casa de un amigo y le dije, oye, Julio, soy Manuel. No me conocía. Y después le hablé a mi hermano y le habló a Julio y salió. Llegó mi hermano y me llevaron a urgencias. Y el carro, cuando ya me dieron de alta, fui a verlo. La casa de mi abuelita. Se me salieron las lágrimas porque, je, Dios, me dio una oportunidad de ver. Un carro deshecho de frente. Todo. No tenía el anticongelante. Ya no tenía el aceite. Todo se... El eje de ahí se vino hasta acá. Dice mi hermano, ¿y cómo te lo trajiste con la bendición de Dios? Algo milagroso. Sí. De verdad, yo no me... Dice mi familia. Siempre les cuento esto. Yo le doy gracias a Dios que es una oportunidad más de vivir. Y pues aquí estamos. Algo hice mal en la vida. No, eso pasa. Lo que pasa, eso es lo único que tenía que haber pasado. De hecho, cuando pasan cosas, eso era necesario que te pasara. O sea, todo lo que te pasa, un accidente, una enfermedad, porque te hace más humano. Si vas por el mundo inmune, de que tú no tienes problemas, no tienes pérdidas, no te pasa nada malo, te creces con una fragilidad. Porque no estás preparado para nada. Cualquier problema después de viejo te tumba. No tienes experiencia. Es como un animal. Como Jackson. Pues si él, si lo suelto, él moriría de hambre. No se sabría ni defender. No podría cruzar la calle. Porque él toda su vida vivió aquí. Entonces, él depende de mí. Y uno es así. O sea, si uno también es criado en condiciones muy cómodas, sin adversidades, uno no está listo para la vida allá afuera. Y la vida allá afuera es muy cruel. El mundo es muy cruel. Que ellos tienen en su jaula y lo dejan ahí y se muere, ¿no? Es muy cruel, sí. Sí, con el Jackson. Estuve viendo uno, un Bulldog. No, Bull Terry. Con un motociclista. Se murió el señor y tenía creo que ocho años con su perrito. Lo traía así como el Jackson para todos lados en la moto. Se murió en junio y el perrito apenas falleció en estas fechas. Yo también, ¿sabes? Viajo por mi perro. Porque mi perro, como está mayor, ya no tiene muchos dientes. Siento que en algún momento ya va a dejar de caminar. Va a empezar como a acostarse. Ya no va a poder viajar mucho. Como un adulto mayor. Entonces, dije, ahorita él todavía corre y todo. Se sube aquí, ¿ves? Con una facilidad. Y también viajo por él. Así que por eso tengo todas estas ilusiones. Hacer la baja. Después tal vez ir. Tal vez se puede a Chile. Tal vez se puede después a Europa. Espero que no me gane el tiempo o la salud. Porque la salud es otra cosa. Ya uno cuando está rúco, uno va cada seis meses o cada año a checarte un diagnóstico. A ver qué sale, ¿no? Dice, no, pues estás bien. Ay, otro año. Sí. Y ahí donde estoy cada seis meses nos hacen estudios. Ajá, volví uno a seis meses. Claro, gracias a Dios. Cada seis meses estudios, estudios, estudios. En el hospital del Issste. Tengo un amigo, un radioescucha que llamé el otro día. Porque él me quería comprar la Huesfalia. Dice, hoy llamo para que me vendas la Huesfalia. Y yo le llamé para decirle, mira, esa camioneta no te conviene. Bueno, me platicó su historia. Él tiene cáncer. Cáncer en la parte de los huesos. Un cáncer muy fuerte. De nivel cuatro o etapa cuatro, dice que casi cinco. Y se sometió a unos tratamientos y a varias cosas. Y regresó a dos y ahorita está en uno. Como que lo mantuvo a raya con medicamentos y tratamientos. Él tenía dos motos. Una en Michoacán y otra en Chicago. Y su ilusión era hacer un viaje en las motos. Hice para San Francisco. Retirarse a los 55 años. Tiene 53. Jubilarse en Estados Unidos. Allá se llama, este... Cuando te retiran por enfermedad. Pensión o no sé cómo sea. Bueno, entonces él dice, mira Luis, yo quería ir en las motos a hacer los viajes que tú haces. Irme para San Francisco, ir a andar en México. Pero me dijo el doctor, ya no puedes ni subirte a bicicleta, ni subirte a caballo, ni en moto. Dice, nomás manejar carro. Y automático. ¿Por qué someter el cloche? Entonces le dije, mira, pues esta no te conviene porque es automática. Y es un carro alto. Medio alto. ¿No es ese estándar? Sí. Es estándar. Digo, es estándar y lleva cloche. Y yo no sé qué tan... Porque yo manejo nomás dos horas al día y me canso. Dije, no, en dos horas no llegas a ningún lado. Y te vas a... Dije, no compres esta caballeta, no te comí. Compra una automática ya, una Mercedes, una Volkswagen, algo gringo. Y platicamos y concluimos cómo es la vida. Tantas ilusiones, tantos planes. Pero la salud le ganó. Entonces ojalá y esta plática le sirva a la gente, como al que te vendió la combi. A ti, a mí, al contador, a la gente mayor, que somos chavos rucos. Que no tenemos absolutamente nada comprado. Si acaso una combi o si acaso la ropa que traemos. Eso lo tenemos comprado y pagado. Pero lo demás vivimos al día. Eso es mi mensaje. Para que las ilusiones se hagan y alcancen sus sueños. Porque la mayoría de gente no cumple sus sueños. Todos se van con puros arrepentimientos. Así que te deseo que hagas tu sueño. Y ojalá y algún día vea esta combi en algún lugar. Y diga, lo logró. Primero Dios. Así que cuídate mucho y muchas gracias. Y una gran plática. Gracias por haber venido temprano. Va a tener buen dueño esa bici. Ojalá y la disfrutes. Ahí le van a hacer un video. Ahí cuando nos veamos o tengamos. Vamos a hacer una venta de ropa. La otra semana por en algún lugar. Sí, lo que estaba viendo que... De hecho, lo venía diciendo a mi esposa. Porque me decía algo de militar. Por aquí dijo que mejor era el lugar ideal. Es un parquecito público ahí. Bueno, a lo mejor lo hacemos ahí un pequeño convivio. Para reunirnos como ahorita. Pegar algunos stickers de la baja. Rematar alguna ropa que tengo ahí. Algunas cosillas. Y ya irnos al viaje. Así que te invitamos si quieres venir con tu combi. Tal vez el domingo para que puedan venir todos. Sí, estaré pendiente del video. Bueno, muchas gracias. Gracias por dejar el Orejas de Oro. Subirse a tu combi. Un honor que estuve ahí. Está acostado aquí el Jackson. Muy bien, muy bien. Entonces, la subimos aquí. Te ayudo. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí. Entonces me portaba como los demás querían. Y mi conciencia me censuraba. Menos mal que a pesar de mi esforzada buena educación. Siempre había alguien difamándome. Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario. Desde entonces me atreví a ser como soy. He viajado por muchos países del mundo. Tengo amigos de casi todas las religiones. Conozco gente muy extraña. Vegetarianos que se tragan a su prójimo con su intolerancia. Cristianos que no practican ninguno de los mandamientos y cometen todos los pecados capitales. Personas que caminan con un cartel que dicen, yo sé más que tú. Conozco médicos que están peor que sus pacientes. Gente millonaria feliz. Y también gente muy millonaria pero infeliz. Pobres con mucho dinero porque eso es lo que tienen dinero. Seres que se pasan el día quejándose. Que se reúnen los domingos para quejarse por turnos. Gente que ha hecho de la estupidez una manera de vivir. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo. Y la vida me lo recuerda todos los días. La montaña es mi punto de referencia. Que cada uno diga lo que quiera. Yo sigo caminando y no me van a detener. Mi pensamiento es el amor. Mi hogar es la coherencia. Mi texto la libertad. Y si mi felicidad resulta insoportable, discúlpame. No hice de la cordura mi opción. Prefiero la imaginación a lo que es. Es decir, inocencia incluida. Quizás solamente teníamos que ser humanos. El que tú no veas los átomos no significa que no existan. Por eso es muy importante que sea el amor y la compasión lo único que inspire tus actos. Porque sin amor nada tiene sentido. Sin amor estamos perdidos. Porque sin amor nos haremos perversos. Sin amor corremos el riesgo de estar caminando en contra de la luz. En realidad solo hablo para recordarte que también es importante el silencio. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. Por supuesto que no soy un sabio. Solo un enamorado de la vida. El silencio es la clave. La simplicidad es la puerta que deja fuera a los imbéciles. Con lucidez no hay necesidades innecesarias. No es suficiente querer despertar. Sino despertar. La mejor forma de despertar es hacerlo sin preocuparse porque nuestros actos incomodan a quienes duermen a nuestro lado. Es más importante amar lo que hacemos y disfrutar de todo el trayecto. La meta no existe. El camino es la meta. Son lo mismo. Porque no tenemos que correr hacia ninguna parte. Solo saber dar cada paso plenamente. No te resistas. Ríndete a la vida. Quien acepta lo que es y se habilita para hacer lo que se puede. Entonces se encarnan las utopías. Y lo posible se pone a disposición. La mejor manera de ser feliz es ser feliz. Reconstruye tu raíz y saborea la vida. Somos como peces de mares profundos. Si salimos a la superficie, reventamos. La frivolidad y la indiferencia condenan la vida a la muerte. Cuando somos más grandes que lo que hacemos, nada puede desequilibrarnos. Pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado. El corazón está en emergencia por falta de amor. Hay que volver a conquistar la vida. Enamorarnos otra vez de ella. Nuestro potencial interior aflora espontáneamente cuando nos dejamos en paz. Quizás solo seamos agua fluyendo. El camino nos lo tenemos que hacer nosotros. Mas no permitas que el cauce esclavice al río. No sea que en vez de un camino tengas una cárcel. La infelicidad no es un problema técnico. Es un resultado de haber tomado el camino equivocado. Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez. Amo el amor que me protege ante la infelicidad popular por doquier. Infectando almas y estrofiando corazones. El amor es, a nivel sutil, la esencia de nuestra instancia inmunológica. La gente está acostumbrada a complicarse. Que rechaza de antemano la simplicidad. La gente está tan acostumbrada a ser infeliz. Que la sensación de felicidad le resulta muy sospechosa. La gente está tan reprimida. Que la espontánea ternura la incomoda. Y el amor le inspira desconfianza. Ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar. Tienen la recompensa de no enterarse de nada. Disfruta de lo que tienes. Recibe lo que venga. Crea e inventa lo que necesites. Haz lo que puedas. Y fundamentalmente celebra lo que tengas. La vida es un canto a la belleza. Una convocatoria a la transparencia. Cuando esto lo descubras desde la vivencia. El viento volverá a ser tu amigo. El árbol se tornará maestro. Y el amanecer en un ritual. La noche se vestirá de colores. Las estrellas hablarán el idioma del corazón. Y el espíritu de la tierra y de tu ser reposará otra vez tranquilo. Porque yo, yo me declaro vivo. Y el espíritu de la tierra y de tu ser reposará otra vez.